Hola, hola, estamos ya contentos aquí, miren doña Marlin, cuántos tiburones se comió en las brisas, Rancho La Coquera. Uno, un tiburón nada más me alcancé a comer. Le agradecemos de manera especial, Nia Gris. Bueno, gracias. Nia Gris. Gris. Soledad del Mar. Correcto. Conocida en las redes. Bueno, Rancho La Coquera, las Brasset Grill, ¿qué ofrece? Le estamos ofreciendo muchas delicias de comida en mariscos y carnes, asadas al carbón. Y en Buen Salvadoreño, ¿cuál es la dirección? La dirección es llegando a la Playa del Espino, agarra mano izquierda a la primera calle, agarra mano izquierda y llegando a... ¿Tres o cuatro cuadras? Sí, Super Rodríguez, agarra la izquierda, cuatro cuadras, siempre a la izquierda encontrará el rótulo de la Plaza Gris. Y ahí es, aquí estamos ubicados, pero llega y nomás encuentra la entrada y de entre para adentro ahí dice las señales, siga. Sí, está bien bonito. Y luego está al fondo, pegado al manglar. Muchas gracias. Y quiero traérmelos para contarles que por dos dólares adicionales... Ustedes pueden disfrutar de las frescas aguas de la piscina. Así es, señores. Vean, todos los que voy caminando, o sea, esto es enorme, es grande este lugar. Y aquí ustedes pueden disfrutar de bañarse en estas frescas aguas de la piscina. Aquí está, es para los chiquitines. Y allá al fondo tenemos la grandota para los adultos. Y además aquí está el estero, vean. Si gustan, cuando esté lleno aquí se pueden bañar. Por el momento pues disfrutamos de ver a los calientasoles. Felicidades desde Rancho La Coquera, Las Brasas Grill. Nosotros le agradecemos a usted, amiga. Bueno, ya saben que aquí estamos a la orden. Y está muy hermoso su local, le está dando bendiciones. Gracias, gracias a ustedes y a las personas que me visitan. Muchas gracias. ¿Una clienta satisfecha? Muy satisfecha porque la atención, la comida, riquísima. Así que recomendado Las Brasas Grill Rancho La Coquera. Despuésito del Super Rodríguez, acá en El Espino. A mano izquierda. A mano izquierda, correcto, al fondo. Gracias.